El glissando se puede hacer en distintas posiciones, pasando por diferentes notas, así se puede hacer el glissando, pasando por distintas posiciones en diferentes notas, sería así. Y podría hacer un glissando, en este caso podría hacer un glissando de ascendente y descendente también, ascendiendo y descendiendo, sería así. Ascendiendo, descendiendo. Ascendente y descendente. ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal!